Cinco altos oficiales de las fuerzas militares y de policía, entre ellos un almirante y cuatro generales, así como un delegado del Ministerio de Defensa, investigarán los señalamientos del hacker Andrés Sepúlveda contra varios uniformados. La comisión será liderada por el vicealmirante César Augusto Narváez y la integrarán los generales Guillermo Suárez, Luis Jesús Suárez, José Noguera, Rodríguez, Yesid Vázquez y por el Ministerio de Defensa estará Carlos Alberto Saboyá. Una de las primeras tareas ya fue solicitada. La entrevista con el hacker precisamente dentro de esas investigaciones se ha solicitado a la juez encargada de este proceso y que lleva el caso del señor Andrés Sepúlveda. Del mismo modo la comisión evaluará el avance de las investigaciones que ya cursan a nivel disciplinario. Para establecer si algún miembro de la fuerza pública tuvo o ha tenido algún vínculo con el señor Andrés Sepúlveda. El equipo fue creado por orden del Ministro de Defensa ante las denuncias que Andrés Sepúlveda ha hecho en la Fiscalía.